Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte que haces Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a salvar a todos Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, sabes corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas penos, grita el mundo entero Si viviremos, vivenceremos, Chávez corazón del pueblo Cantívate tu corazón, tu corazón, tu Chávez de corazón Si, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que haces Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas penos, grita el mundo entero Si viviremos, vivenceremos, Chávez corazón del pueblo Los que quieran patria, venga en torno